Júrame que no te irás de mi vida sin razón Sigue queriéndome así, mariposa del dolor Júrame que no podrás vivir sin mi calor Que me darás toda tu vida igual que yo te la doy Mira es que si te vas de mi, la vida pierde su sabor No ves que soy un pobre diablo sin tu amor Mira es que si te vas de mi, no me conformo con vivir Que puedo hacer si ya no sé vivir sin ti Y cuando no te veo, el sol se me oscurece Y nace la tristeza en mi corazón Amor infinito tengo para darte Quisiera volcar en ti toda mi pasión Mira es que si te vas de mi, acongojado he de morir Porque yo sé que he nacido para ti Y cuando no te veo, el sol se me oscurece Y nace la tristeza en mi corazón Amor infinito tengo para darte Quisiera volcar en ti toda mi pasión Mira es que si te vas de mi, acongojado he de morir Porque yo sé que he nacido para ti Sin ti mi amor, no sé vivir Vivir, vivir sin ti, estar sin ti ¿Qué voy a hacer así?